¿Qué es Nutrimis es un producto que usamos para tratamiento de semilla, tanto de trigo como de maíz? Es un producto que tiene hormonas de crecimiento vegetal, como auxinas, citoquininas y iberalinas, y zinc de forma aquelatada. En todos estos años vengo recorriendo lotes tanto de trigo como de maíz. A pesar de las variaciones de clima, de suelo y de diferentes ambientes en general, lo que vemos es una estabilidad general, se ve mayor desarrollo de raíces, se ven plantas más uniformes, se ve una mejor emergencia, se ve incluso a veces un desarrollo un poco mayor en las plantas tratadas versus las testigos. Soy Carlos Gutiérrez, productor y asesor de la zona de Bragado. Hoy estamos en un lote de trigo. En este lote y en otro que también tuvimos un ensayo similar, de mitad de dosis con y sin Nutrimis, pudimos ver que había un mayor desarrollo radicular y también notamos una diferencia en el diámetro del tallo principal.